Muy bien, así es como quedan las dos partes afectadas, han quedado unos residuos de la valencia glabra, un poquito ha quedado acá de las hojitas que después de la licuado y esas hojitas se colocaron y se vendó. Entonces para pie diabético o para pie que tiene problemas de circulación, para válices también, ayudan mucho, ¿correcto? Esta es la forma de que ustedes lo van a aplicar, con su ganchito obviamente y si van a descansar pueden dormir, pero en la cama ponen un plástico para que no se vaya a manchar la cama porque el color es bien penetrante. Muy bien, esto es valencia glabra y para todos los amigos que quieran usarlo ya saben cómo prepararlo y cómo aplicarlo.